Dime, mi amor, dime, dime. Pero es que así, como yo lo estoy haciendo, la pareja me va a quedar sin mentiras. No, no estás haciendo mal, corazón. ¿Y cómo es? Mira, 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 yo te voy a explicar, mira. Ponte para acá. Baja un poquito para que dé presión a la brocha. Mira, 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 mira. Tú no sientes, no sientes la brocha como cambia. Mira, 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 mira. Ay, niño, ya, suéltame. ¡Ay! ¿Qué pasa? Lo que siento ahí es un pincel de bajo costo. Mira, me llevo la brocha y no importa. Yo aprendo a pintar solo aunque me queden mentiras. ¿Cuánto te dejo por la brocha? Nada. ¿Nada? Usted no debe ir a esta tienda. Cuando usted es aquí, usted coge lo que le dé la gana y se lo diga. Que yo se lo dejo. Bueno, me cuento. ¡No te vayas! Dame otra gana. ¿Qué? ¿Esa lópez? No, me hagan a matar. Estas mujeres locas. ¡Ay, coño! ¿Qué gola contigo hacer? ¿Qué sé que huele guay? ¿Qué le guay? ¿Qué cojas de tanta falta de respeto conmigo ni nada? Fíjate que te voy a decir. Fíjate lo que te voy a decir. ¿Hasta cuándo tú vas a estar? Estás regalando todas las cosas que este lugar es mío. Que yo no he regalado. Este lo vi regalándote para llegar hasta la edad. ¿Qué tal no? ¿Lo que pasa con esto? ¿Sabes? No, no, no. Esta no me gusta. Esta sí no me gusta. ¿Pero te gusta que la próxima vez... Dame la mano ahí. La próxima vez que yo te ve a ti regalando algo. Mira, estoy puesto para ti a Washington. Te voy a botar. ¿Pero por qué para Washington? ¿Para Washington? Y me voy sentando. ¿Qué me da la gana? Me voy sentando. Igual no pide todo este pedido conmigo. Y ahorita se aparecen las tres pájaras. Tú eras, tú eras. Ahorita ahí a las tres pájaras. Tú eras, tú eras. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¡Acelera! Yo estoy así, así seguiré. ¡Nunca cantaré! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡HSTON, SSTON, ¡ reproductive! ¡Esos no arranco! ¡PeroPier! ¡A ver! ¡No arranca eso! ¡Pira! ¡Se va a bailar! ¡Mira texting la porquería! ¡Pero no voy a picar! ¡pitay, pitay! ¡Ana, ana! ¡Lo que no quieran! ¡Ana! Ya no, que no arrancó. Atiéndeme. Díganme qué es lo que necesito. Imagínate tú de necesitar muchas cosas. Por ejemplo, estamos arreglándole a la casa de Ernest. ¿Al Ernesto? Chacho, fíjate de eso, el negrón que vive con nosotros. ¡Ahhh! ¿Qué le hace falta, hijo? Bueno, le hace falta ahora mismo, tremendo palo. ¿Un palo grande? ¿Qué te pasa a ti, hala? ¿Que te coge una galleta o te pongo cerca? No hay problema, ¿qué? Un palo 4x4 grande así para regalar una cerca. Claro que sí. Yo tengo el palo que tú necesitas. ¿Dónde está? ¡Uy! ¿Qué vas a pensar eso? ¡Ay, qué palo! ¡Qué palazo! No, esto está levantado, te estillado. Esto es fleca. Eso sí. Déjame decirte algo. A mí este palo es muy grande y gordo. Pero a mí lo que no me gusta es que es cuadrado. Es que el palo es grande, gordo y cuadrado. Es bárbaro para ponerla cerca y encajarlo en la tierra. ¿Entiendes? ¿Y quién te dijo que yo lo quiero para encajarlo en la tierra? ¡Ah! ¡Eso es pegojito! ¡Ah! En serio, en serio, en serio. Niños, lo que necesitamos es un serrucho. ¿Un serrucho? ¿Un serrucho? ¿Un serrucho estilo? No, no, si los dientes no importan. Lo que quiero es un serrucho para serruchar. Ahora, si lo que te importan son los dientes, porque lo que quiere es que te muerda, yo no puedo competir. No, pero sin dientes. Una revista chiva, agua y morda el castillo. ¡Ya! Este es el mejor serrucho del mercado ahora mismo. Bueno, enséñale a él cómo se utiliza. ¿Tú sabes hacerlo? No, yo no lo sé. Bueno, pero enséñale a serrucho. Se coge así. No, 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 no. No, 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 no. Es aquí o abajo. ¡Sí, sí, sí! ¡Jefe! ¡Eh, eh, eh! Aguanta, aguanta, aguanta. Bueno, dale. Dale, dale. Yo lo cojo con la esquina. A ver, yo tengo el palo en la mano. ¿Tú eres el sur o el derecho? A mi diesto. Yo le meto a todo. Bueno, toma. Así. Vamos a serrucho aquí. Y esta mano aquí para que sea presión. ¿Ventendés? Ajá. Entonces, empieza. ¡Uno! ¡Ay, no puedo! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Apada! ¡Apada! ¡Apada, esto, rico! ¡Apada! ¡Ah! ¡Apada! ¡Ah, pero enséñale a un poquito también! ¡Ah, Igui! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Chuelta! ¿Pero qué pasó? Police, 200 pesos por la tabla y 100 pesos por esto. ¿Qué? ¿Qué? ¡Uy, vea que eso tiene un estafón descarado! ¿No crees que tú eres descarado? ¡Oye, me va a dar! ¡Yo te voy a comprar nadie nada! ¡Sí, me va a dar como... ¡Vaya, se va! ¡Ve aquí la rana, la rana aprieta esta! ¡Esta es una poquilla! ¡Sí! Una cosa que le quería decir, señor. Este empleado suyo nada más que sabe maltratarnos. ¡No volvemos de aquí para que lo sepas! ¡No eres tú! ¡Oye! Fíjate que voy despacito. Con tranquilidad nada más. Para decirte esto así nada más. Que te voy a decir nada más. Mira, está despedido. ¿Qué? ¡Alcánzame eso, momentito! ¿Qué? Oye, está despedido. ¡Alcánzame eso ahí que no alcanzo! ¿Por qué? ¿A quién te lo vas a ver? Está despedido. ¿A quién? ¿A quién te lo vas a ver? ¿No? ¿A ti? ¿No te lo voy a dar a mí, chico? ¿No te lo voy a dar a mí, chico? ¡Ey! ¡No te lo vas a ver!